Por lo que, bueno, al menos no en el Cabildo, me refiero, no sé, cada uno estará donde pueda, pero está confinado hoy. Se nota que no estoy en el lugar habitual de trabajo que es el Cabildo, evidentemente, hoy y estos días tenemos de fondo lo que es nuestra mayor intimidad que es nuestra vivienda, pero para ser público, evidentemente, pues nuestro apoyo, nuestra fuerza a todo el pueblo de Lanzarote y de La Graciosa. Quiero mandar un mensaje de esperanza, de esperanza porque estoy seguro que queda poco para que acabe esta pesadilla. Es cierto que los datos que arrojan, pues la verdad que no dan mucha esperanza, pero es cierto que se está haciendo todo lo posible para atajar cuanto antes esta crisis sanitaria que tan sangrante está siendo para la ciudadanía y donde hay muchos fallecidos. Eso es para nosotros, como cargos públicos, lo peor que puede pasar en una sociedad como la que estamos viviendo a día de hoy. Una cuestión que yo creo que se hace todo el mundo, ya se lo hemos planteado creo que en alguna que otra ocasión, además, hasta donde usted conoce, y evidentemente conoce mucho, que para eso es el vicepresidente, ¿el Cabildo de Lanzarote está pudiendo dar respuesta a lo que la población de Lanzarote se le exige? Me imagino que en múltiples ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito de las ayudas económicas, en el ámbito de poder asistir, luego hablaremos también con Enrique Espinosa, de poder asistir y a desinfectar lugares. Es decir, ¿de momento el Cabildo, vicepresidente, está pudiendo dar respuesta a todo aquello que se le está demandando? Miren, no solo estamos dando respuesta inmediata, sino que tenemos a una presidenta, como es María Dolores Corujo, preocupada desde el minuto uno en solventar todo y cada uno de los problemas que va ocasionando. Porque sí es cierto que a nivel institucional no hemos parado, seguimos trabajando, y sí quiero agradecer que tengamos a una presidenta implicada, como es en el Cabildo Insular de Lanzarote, donde también todo y cada uno de los consejeros estamos trabajando a marcha esforzada, al pie del cañón, para resolver desde nuestras propias áreas todo lo que sea posible para agilizar, como en el caso de obras públicas, la tramitación de las certificaciones de obra para pagar cuanto antes a las empresas que tengan liquidez. Creo que estamos a la altura de las circunstancias, se está haciendo con absoluta transparencia la información que se ha ido trasladando a la ciudadanía, y creo que esta vez el Cabildo, en una crisis tan sangrante como es la que estamos viviendo a día de hoy, estamos dando respuesta a la ciudadanía. Evidentemente después a nivel del Estado podemos criticar más o criticar menos, no es el momento, pero sí es cierto que hay muchísimas cuestiones que después de que pase esta crisis sanitaria tendrán que tener respuesta, porque hay un cúmulo de despropósitos que no es ni medio normal lo que está sucediendo, y una de las cuestiones es que, pues mire, con los test que compramos en China y que no estaban homologados, yo creo que en un país como España no se puede permitir ese tipo de cuestiones, porque no estamos gestionando cualquier chorrada, estamos gestionando un país. Señor Medina, buenas tardes. Buenas tardes. Es usted responsable de obras públicas, durante estos días hay todo tipo de opiniones, hay personas que consideran que las obras o la construcción no es un servicio esencial, y sin embargo sí que están continuando las obras y que puede ser un foco de contaminación o un peligro también para los trabajadores. Por la parte que le toca a usted, las obras públicas que son competencia del cabildo, no sé, descuerdo si se están llevando a cabo con normalidad, si hay alguna paralizada o están todas en marcha. Bueno, sí es cierto que nos han llegado ciertas quejas de algunas empresas, puesto que no pueden cumplir con las medidas de seguridad que se ha establecido en ese real decreto. Sí es cierto que la obra pública no se ha paralizado, pero no es competencia del cabildo paralizarla o suspenderla. En este caso le corresponde al gobierno de España, le corresponde al presidente, a Pedro Sánchez, paralizar o no las obras en tanto en cuanto dure esta crisis sanitaria. Hoy los datos son más sangrantes que ayer y por lo tanto creo que es el momento de sopesar la paralización de toda actividad que está surgiendo a día de hoy en nuestro entorno. Creo que es momento de restringir aún más, pero no le corresponde al cabildo ni a este consejero que le está hablando. Le corresponde al Estado tomar medidas drásticas con respecto a la cifra tan elevada de contagios en España, a la cifra tan elevada de fallecidos. Creo que tenemos que reaccionar y estar a la altura de las circunstancias porque esto es un virus que es imparable y que evidentemente se ceba con sobre todo las personas con patologías y con nuestros mayores y eso el Estado tiene que velar por ello. Y con respecto a la isla de Lanzarote y con respecto a la obra pública, es cierto que el cabildo de Lanzarote tiene una veintena de obras adjudicadas y en ejecución por parte de la primera institución insular y lo primero que se hizo fue una inspección a toda y cada una de esas obras para que se cumplieran con las medidas de seguridad. Se están cumpliendo todas y cada una de las medidas de seguridad, pero sí es cierto que la obra privada, que es la mayor parte de la obra, si hablamos a grosso modo en la isla de Lanzarote, es la que mayor parte de la construcción abarca, pues tienen algún que otro problema para cumplir con esas medidas de seguridad. Ayer por la tarde la Asociación de Constructores de Las Palmas emitía una carta en la que decía que si era por salud, evidentemente están a favor de que se paralicen las obras, al igual que el propio cabildo de Lanzarote. Entonces vaya por delante la salud de todos y cada uno de los obreros que están trabajando en esas obras. Y no solo ellos, sino una obra también depende de un fontanero, un electricista, un camionero y también una empresa de aluminio, de madera. Estamos hablando de que paralizar la construcción ocasiona un agujero económico importante, pero también es cierto que si ponemos en una balanza la salud, siempre va a ganar la salud por encima de todo. Por lo tanto, a día de hoy seguimos a expensas de las decisiones que se tomen por parte del mando único, que es el presidente del Gobierno de España al respecto. Bueno, había dos cosas también estas últimas horas en relación al cabildo de Lanzarote. Uno, la puesta, digamos, en la calle de varios millones de euros en pago de facturas que han ordenado ustedes que se agilicen los trámites para que los proveedores, pequeñas y medianas empresas, autónomos y demás reciban aquello pendiente que tenían facturado al cabildo de Lanzarote. Eso por una parte. Y por otra, el anuncio de que, y a mí me parece muy importante esta cuestión, ahora mismo que solamente podemos movernos de casa para hacer trámites desde el punto de vista telemático, que el cabildo continúa expediendo los certificados electrónicos para todas aquellas personas, ciudadanos, empresas, etcétera, que lo precisen para poder tramitar ya cualquier tipo de trámite, y valga la redundancia, ante otras administraciones, ¿no? Sí, así es. El cabildo continúa trabajando. Y cuando hablabas de que todo y cada uno de los consejeros no es que estén en su casa, sin hacer absolutamente nada, sino que están trabajando todo y cada uno de ellos. Mire, sin ir más lejos, usted habla del certificado digital. Ahí tenemos a la consejera de Régimen Interior y Recursos Humanos, Rosa Callero, cómo ha explicado y ha puesto en funcionamiento esa administración electrónica para que pudieran solicitarse esos certificados que tanta falta hace en estos momentos a muchos ciudadanos de la isla de Lanzarote, y por eso hemos dado respuesta. Pero también estamos dando respuesta en materia de empleo y de formación a todas aquellas personas, a aquellos ciudadanos de la isla de Lanzarote y la Graciosa que se encuentran ahora en una situación de ERTE, en una situación de desempleo, pero también a aquellas pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando en coordinación con la CEL, la consejera Nerea Santana, para poner un teléfono y también una página web donde pudieran informarse sobre todo y cada uno de las cuestiones en relación con los ERTE, que tanto están afectando a muchos ciudadanos y también a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Eso es lo que estamos haciendo también desde el Cabildo, es decir, no estamos paralizados en ningún momento, sino que estamos trabajando a marcha forzada. Con respecto a obras públicas, pues bien, hemos sacado toda y cada una de las certificaciones de obra que teníamos pendientes. Si antes se pagaban en 10 días, ahora se van a pagar en mucho menos plazo, porque lo que sí queremos es dar liquidez a las empresas de la isla de Lanzarote, para que éstas a su vez puedan hacer frente a los pagos que les vienen encima con una crisis económica que se nos está avecinando. Estamos hablando de cerca de medio millón de euros. Es importantísimo esta cuantía, como también ayer lo anunciaba no solo la propia presidenta, sino la consejera de Hacienda. Esos 16 millones de euros que hemos puesto en circulación por parte del Cabildo para pagarle a proveedores, a pequeñas y medianas empresas, a particulares, porque estos 16 millones de euros son importantes también que estén en el haber de las empresas y las pequeñas y medianas empresas de la isla de Lanzarote en estos mismos momentos. Por lo tanto, estamos trabajando a marcha forzada en toda y cada una de las áreas. Y también hemos tomado otra decisión en el área de obras públicas, como es el impulso en la redacción de proyectos. ¿Por qué? Porque ahora cuando finalice esta etapa de crisis sanitaria, queremos tener muchos proyectos en la gaveta para enviarlos a contratación, estar en la bandeja de salida, para una vez se saquen a licitación, se adjudiquen a la mayor brevedad posible para generar economía en nuestra isla, para generar empleo. No solo mantener el que está, sino generar nuevo empleo, porque sí es cierto que el turismo no se va a reponer de un día para otro. Las estimaciones, según la Federación Turística de Lanzarote, y ha también mencionado el consejero, no se va a recuperar en este invierno, ni este verano evidentemente no, pero ni el propio invierno, el turismo en la isla de Lanzarote. Estamos hablando del primer y segundo trimestre del año del 2021. Por lo tanto, todas aquellas personas que ahora mismo se encuentran en una situación o se van a encontrar en una situación de paro, pues sí es cierto que puedan reengancharse por lo menos en la construcción. Y eso es lo que queremos hacer desde el Cabildo de Lanzarote. Sacar muchos proyectos y que haya movimiento en la calle para generar economía. Es una cuestión que le compete a todo y cada una de las instituciones locales. Tener altura de miras, responsabilidad, sentido común con esta situación que estamos viviendo y actuar con los pagos a proveedores y también sacando a licitación obra pública. Pues Jacobo Medina, no le entretenemos más. Muchísimas gracias por atendernos, por todas las explicaciones. Y ojalá terminemos cuanto antes con esta situación. Yo siempre termino los programas con la misma frase, ya queda un día menos. Y es exactamente así, ya queda un día menos. No sabemos cuántas más, pero un día menos seguro. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias a todos. Y decirles que la única vacuna que nos va a curar de todo esto es el aislamiento y el cumplimiento de las normas que se han establecido en ese real decreto. Estar en casa es la mejor vacuna que nosotros podemos darle a nuestros mayores, sobre todo que en el 80% son los que más afectados están por toda esta crisis sanitaria, este coronavirus. Así que feliz fin de semana a todos y todos en casa, por favor. Gracias.